¿Qué? 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, hoy tenemos un día en Educare brutal, brutal, de verdad. Tenéis que acompañarnos porque nos esperan muchas cosas. Primero, vamos a recoger a Edwin, al refugio de Irene, que le faltan unos días escasos para irse para Texas y hay que comprarle transportín, una camita para transportín, desparasitarlo, en fin, prepararlo, darle un buen baño para que se vaya como el rey que es. Segundo, vamos a coger cuatro cachorritos que ya han encontrado familia y los vamos a repartir por diferentes puntos de San José y alrededores. Así que acompañarnos porque va a ser adorable. Va a ser súper loco. Esto va a ser un día de reparto a domicilio de cachorros que va a ser un disparate. Y luego, no todos son buenas noticias, recordáis a Molly, la adorable perrita negra que tenemos en adopción. Algo le ha pasado en su oreja, nos dijo Irene ayer, y vamos a hacernos cargo de ella. La vamos a recoger también porque en el refugio hay muchos perritos y pueden herirla de nuevo. Vamos a ver qué pasa porque parece que hay que llevarla al veterinario y que hay que operarla. Todavía no sabemos. Sí, vamos a ver qué tan grave es y nos vamos a encargar de su tratamiento para recuperarla y que de verdad pueda encontrar familia muy pronto porque esta perrita se lo merece. Acompañamos porque va a ser un día importante. Hola, 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 hola. Hola a todos. Como casi que cada día que llegamos al refugio Irene tiene nuevos rescates y este es uno de ellos. Este gatito logró salvar su vida al ser encontrado cuando flotaba río abajo. Algún malnacido lo lanzó al agua, probablemente junto al resto de su camada. Este superviviente fue encontrado por alguien y posteriormente traído al refugio donde se le da de comer y se le mantiene caliente con una manta eléctrica. Irene nos comenta que solo tienen una de estas y que muchas veces estas mantas son vitales para la supervivencia de los más cachorros. Muchos de ellos llegan muy débiles y en pésimas condiciones y mantenerlos calientes es mantenerlos con vida. Así que si puedes echarnos una mano con esto te dejo por aquí el PayPal de Irene así como el nuestro que podrás encontrar más abajo en la descripción del vídeo mediante un enlace directo. Y es que precisamente de cachorros tiene Irene en estos momentos el refugio llenito. Esta es otra camada que entró esta misma semana pero estos lo hicieron sin su mamá. Aparecieron solos desperdigados en una zona rural y los trajeron al refugio y ahora están siendo alimentados con biberón. Y de hecho son el mismo equipo de refugio los que hacen una fórmula casera a base de miel de abeja, huevos y leche. Pero no cualquier tipo de leche, en concreto esta de la que les donaron hace apenas unos días una caja de 25 Briggs pero de los cuales ya apenas queda la mitad. Así que vuelvo a decir si puedes contribuir con lo que buenamente puedas te dejo por aquí de nuevo el PayPal de Irene así como el nuestro en la descripción del vídeo. Estuvimos echándoles una mano con los biberones de estos cachorros que madre mía como comen estos pequeños. Con razón se han bajado ya media caja. Qué barbaridad, menudos gorditos adorables. Y bueno, llegó el momento de sacar a Edwin del refugio para siempre. Después de más de cinco años ahí metido, sin saber lo que es siquiera subirse a un sofá, sin recibir el cariño que todo perrito merece, por fin ha llegado el momento de que este guaperas emprenda su camino a casa, a su hogar definitivo. Y tiempo para los cachorros. Estos cuatro afortunados todo lo contrario que Edwin. Ellos no han tenido que esperar nada de tiempo para poder tener una familia que los ame día a día. Y es que Irene quería que salieran del refugio antes de que cogieran alguna enfermedad estando ahí. Pues ya le ha pasado en alguna ocasión y en este caso lo mejor para los cachorros es que lleguen a un ambiente sano y seguro para ellos lo antes posible. Su mamá se despidió de ellos, los metimos en una cajita y ahora sí a disfrutar de la vida. Acompáñanos porque comienza el reparto de amor a domicilio. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues ahora sí estamos listos para entregar estos cuatro cachorritos que nos derriten de amor. Dios mío, mirar esto nada más. ¡Ay, Dios! Bueno, pues que empiece la ruta. ¿Qué? ¿Por qué tan preso? Hola, ¿cómo vas ahí? ¿Vas bien? Que termine el caldo. ¿No es como les doy eso? Estamos en la casa y yo no me di cuenta que ya habíamos llegado. Yo creo que es cierto. Pero... Bueno, bueno. Bueno, pues ya casi estamos. Estamos a unos tres minutitos de nuestra primera entrega. La cual es esta cosita preciosa. ¡Oh! 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 ¡A ver! ¿Segura que es ese? ¡Ok! ¡Esta es la otra! Bueno, primer perrito entregado con éxito nos quedan estos tres en cuanto a cachorritos, pero antes tenemos que ir a recoger a Molly porque Irene no la tiene en su refugio para que no le dieran ningún otro golpe en la orejita porque tiene, al parecer, es un otomatoma, según lo que nos ha dicho, para evitar que le dieran ningún otro golpe en la orejita. Se la llevó a su hermana y está en otro pueblo, el cual nos pilla ahora de camino, así que vamos a pasar a por Molly primero y seguimos con la entrega de cachorritos a domicilio. Bueno, pues ya tenemos a Molly con nosotros, está aquí y definitivamente se nota que no está bien. Aquí no lo notaréis en el vídeo, pero esta orejita tiene una pelotita que es enorme, de tamaño de su oreja prácticamente, que es lo que es el auto-hematoma en sí. De hecho Buster ha tenido tres de esos, así que si sabemos lo que es, es súper molesto, súper doloroso, a ver si la podemos llevar a operar lo antes posible y a ver si pudiéramos de paso castrarla. Eso sería un éxito. Así que bueno, vamos a llevarla a casa después de entregar, de terminar la ronda, porque aquí nos quedan todavía estos tres bebés por entregar. Y nada, y nos encargaremos de la recuperación de Molly, porque esta pequeñita no puede ser que le haya pasado esto. Efectivamente, Molly tiene un auto-hematoma en su oreja derecha y requiere de cirugía para ser corregido. Así que ya hemos sacado cita en el hospital y mañana a las 9 y media de la mañana estaremos ahí, en ayunas, para hacerle un chequeo general y un hemograma. Y si todo está bien, Molly entrará a quirófano mañana mismo y será intervenida. Así que tengo que pedirte, por favor, que si puedes, nos ayudes con lo que esté a tu alcance, ya sean 5, 10, 15 dólares o lo que sea, lo que buenamente puedas. Molly te lo agradecerá muchísimo. Como sabéis, todo lo que hacemos depende de vuestra ayuda. Así que si estás en posición de ayudar, te dejo más abajo en la descripción del vídeo los enlaces a nuestro Patreon y Paypal, mediante los cuales podrás formar parte de esta bonita labor que nos orgullece mucho poder llevar a cabo. ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Narcatán! ¡Ay, Dios! ¡Hola! Bueno, pues, vamos a entregar a esta segunda bellecita. Bueno, creo que este es el lugar. ¡Hola! ¡Estamos aquí! ¡Aquí está el bichito! ¡Hola! ¡Estamos aquí! ¡Aquí está el bichito! ¡Uy! 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 ¡Qué cosita! Bueno, pues, otro cachorrito entregado. Solo nos quedan estos dos muñequitos para entregar. Y terminamos la ronda. Después queríamos ir por el transportín de Edwin. ¡Hola! ¡Hola! Nos queda comprar su transportín, pero ya las horas que son no sabemos ni siquiera si nos va a dar tiempo. Pero bueno, no importa si no, vamos mañana. ¡Vaya día! Solo quedan dos cachorros. Bueno, y nos vamos con esta bebé. ¡Uy! ¡Uy! ¡Aquí se queda esta bebé! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ahora sí, solo nos queda uno, el último cachorrito que entregar. ¡Oh! Tan adorable como todos. Ya se nos está haciendo de noche, de verdad, se nos ha ido el día en esto. ¡Qué locura! Bueno, también hemos estado grabando un par de perritos. Hemos de confesaros que veréis en otro vídeo que también vamos a sacar en adopción. Pero, por el momento, estamos a puntito de terminar la entrega de cachorros con este bomboncito. ¡Vámonos! ¡Papá! ¡Suscríbete! ¡Papá! Un breve un par de paraíba. ¡Papá, papá! ¡Papá! Bueno, pues nos vamos a hacerla, que adiós, adiós. Acenas de Menu por Costa Rica, llegamos por fin a casa destruidos. Yo no sé las horas que nos pasamos en el coche y los kilómetros que nos hicimos, pero lo que sí sabemos es que mereció la pena. Tanto Edwin como Molly cayeron en la cama reventados, pero es que Buster, que ni siquiera había salido de casa en todo el día, también cayó. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan loco y ajetreado. Recuerda que si te gusta lo que hacemos puedes unirte a nuestro Patreon o Paypal. Todo lo que hacemos es gracias a vuestra ayuda, así que por favor entra en los enlaces que te dejo abajo en la descripción del vídeo. Y si estás en posición de hacerlo, con un pequeño aporte mensual estarás ayudando a muchos animalitos que lo necesitan. Y en particular y ahora mismo a la pequeña Molly, que como os he comentado antes, mañana tenemos cita ya en el veterinario para tratar ese auto hematoma que se le ha hecho en su orejita derecha. Déjanos un like y suscríbete al canal si te gustó el vídeo, deja también tus comentarios, es siempre un gusto leerte y nos vemos muy pronto.